Vale. ¿Loco? Sus herejes me drogaron al volver de las ruinas, igual que a ti. Al recobrar el sentido, escapé. Intenté entrar en la capilla, pero estaba cerrada. ¿Qué forma de mal es esta? ¿Pétalos de sangre? Me... me habrán hecho tragármelos. Un ritual blasfemo. ¿Cómo lo han aprendido? Quizá la respuesta esté en la capilla. La tendrán cerrada por alguna razón. Puede que la llave la tenga la mujer que los lideraba. Pétalos de sangre, como los que me dieron. ¿Esto es real? ¿Esto es real? ¿Vale? En la capilla. Capilla. Cando. ¿Lo veo? Va al Rock'n'Ring ¿Eso dónde es? Este año O es el para el siguiente año En Nuremberg Una pena Nuestro padre Os ha mostrado el camino A la salvación Pero Os desviáis A la menor oportunidad Bebéis Jugáis Codiciáis Y robáis Qué pena Qué mamada Pecar Es su derecho Esta tía es la La cagulla de diablo Es cagulla pero en diablo Hijos míos Los señores del infierno Vienen a devorar nuestro mundo La salvación no está en la luz Sino en vosotros La fe Os manda rechazar el deseo De vuestro corazón Y os ha hecho prisioneros De vosotros mismos Romped las cadenas Y descubrid Quienes Quereís ser Romped las cadenas Y sed La belleza Del pecado Me gustaría Resistir Resistir Su tenta Bani Soy yo Yo traje a tu hijo A este mundo Cogelos Cogelos Se han despertado Madre Los primeros De muchos Ve a las estepas Adustas Y prosigue Con los preparativos Ahora Comienza Nuestra obra Creo que se han muerto ya Cogelos Has vuelto en ti Gracias a la luz Aquí no puedo hacerlo Buscar al sacerdote del pueblo Había dejado de enviar los diezmos Y quería saber por qué Al acercarme a la aldea Percibí una oscuridad En torno a las ruinas Fui a investigar Allí estaba su cuerpo Y los demonios Como un idiota Me refugié en Nevesk Y comí de su comida El resto Lo sabes Pablo tío A ver Estoy aquí haciendo gilipollas Te desplomaste por dentro Aquí he escuchado música Sin jugar al diablo Yo te arrastré hasta aquí Y prendí fuego a este lugar Maldito ¿Qué te ocurrió allí dentro? Tuve Una visión Un demonio con cuernos Dijo que vienen los señores del infierno Que quiere ayudar a la gente ¿Ayudar? Los llamaba Hijos Y ellos la recibieron Como a una madre ¿Madre? No No puede ser Debo informar a la catedral Escucha Hay un ermitaño al este Un hombre de lealtad cuestionable Pero que conoce lo prohibido Podría sernos útil Llévalo a la catedral de Kyobasad Y te ganarás el favor de la luz ¿Qué es la madre? ¿Quién es? Es así Es Lilith Un demonio Dice el evangelio Que caminará entre las gentes Haciéndose pasar por madre de santuario Si está aquí Son los pecados de la humanidad Los que la han traído Se rodea de conocimiento oscuro Ve con cuidado Y reza porque no haya sucumbido también a Lilith Alta de Lilith Conceden suplementos permanentes de estadísticas A todos los personajes de este reino Podría obtener Aumenta la destreza Es un desafío Aumenta la destreza Estos son logros Aquí ya entré en la beta Joder Como pega el kunai este La virgen Aquí ya entré No había gran cosa Había eso Necesito más tiempo Va a ser main kunai tú Vamos a gilipollas Punto de control A ver Hoja de trocida Yo querría Tener alguna especie de salto O algo así Aluvión Uy que guapo chaval Disparo flechas Pero es que no quiero ir a flechas Tío Yo quiero ir a dagas Habilidad imbuible No entiendo nada No entiendo nada Ok 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 Necesito más energía. ¡Hola! ¡Qué puta mierda! Espera, a ver. Esto gasta... ...puntos de combo, tú. Ah, esto gasta energía, copón. A mí dame la buena. Voy a mejorarla. Voy a mejorarla. ¡Vamos! 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 ¿Es Kratos? ¡Vamos! Oremento a usted en la decencia de quedarte a cenar conmigo. ¡Hostia! Buena voz, eh. Tengo un hambre del lodo. Es buena voz, Jodo Es Kratos Vaya una historia Ojalá no fuera cierta Pero lo es ¿Por qué tuve esa visión? Fue gracias a esos aldeanos Te dieron la sangre de Lilith La sangre De un demonio Y no de cualquier demonio La hija del odio La madre de Santuario La desterraron hace mucho Pero este mundo es obra suya Se profetizó que volvería ¿Qué quiere? Ahí está el problema Santuario siempre ha estado atrapado En el conflicto eterno Entre ángeles y demonios Pero Lilith No sirve a ningún bando Tiene sus planes para nosotros ¿Y yo? ¿Estoy corrompida? Aún no lo sé No sé, tío Pero hay una conexión entre las dos ¿Qué vas a hacer? Usarla Averiguar lo que se propone Bien Trabajaremos juntos Descansa mientras puedas Y empezaremos por Kiobasad Si no detenemos a Lilith Estamos condenados Parece más aguda esta voz Venga, oro Toma Soy mala gente La verdad Caídos Tan cerca de la ciudad El mal de Lilith Se extiende Soy mala gente ��는 Soy mala gente Aыш Si No A Mi Mi O Lo Yo C No creí que viviera Para ver todo esto Aquí pone la siguiente descripción Blizzard baja el precio de la ficha de oro Eso pone Pone que baje el precio de la ficha Está a 8,7 en el Classic No nos demoremos Kiobasat está ahí delante Ya les vale Ya les vale Estamos en la ciudad No hay tiempo para esto Debes realizar un ritual de purificación Para entrar en Kiobasat Es un gesto inútil Pero hay gente que se consuela con ello ¿Cómo osas? Déjalo pasar, muchacho Llevo años intentando que Loraz haga el ritual Vale Pero esta Se queda Nos vemos dentro Coge un trozo de madera de cedro sagrada del sagrario E inscribe en ella el pecado que te atormenta Luego arrójalo en el brasero Mientras el fuego consume la madera También la luz consumirá tus pecados Saludos Saludos a la noche Bueno Un hombre tan viejo Ha tenido que vivir tiempos oscuros Eso explica su carácter Saludos ¿Qué es esto? Escribe miedo Voy a poner un garabato Esto es una pérdida de tiempo ¿Has dicho algo? Ya está Bien Te sentirás como si te hubieras quitado un gran peso de los hombros Bienvenida a Kiovasat Aún no estoy lista Bueno ¿Qué has escrito en ese trozo de madera? Seguro que no has escrito nada No te culparía Bueno Supongo que importa poco Voy a las estepas adustas En busca del hombre pálido De tu visión Debo saber ¿Qué papel desempeña en todo esto? Pero antes necesito que recuperes algo mío Mientras termino las negociaciones Un mercader en el centro de la ciudad lo tiene Dile Que yo te envío Ok A la catedral le encanta hablar de él De su encierro en el infierno Su valerosa huida y su glorioso retorno aquí Al mundo que creo Pero nunca mencionan que ser torturado en el infierno durante miles de años Te convierte en un desgraciado Así es La profecía anunciaba el alzamiento de los demonios mayores El regreso de Lilith e Inarius La destrucción del mundo Inarius empleó la profecía en su propio beneficio La introdujo en el evangelio de la catedral de la luz Para parecer que sería el héroe que nos salvaría a todos Sacrificios Invocar demonios Perfeccionar los maravillosos regalos que les entregó Lilith